No voy a permitir que alguien a título personal y abusando de su posición, como Víctor Hugo Castañeda, secretario estatal de turismo, pisotee mi dignidad como persona, como duranguense y como profesional. Esa fue parte de la denuncia presentada en redes sociales por parte de Eduardo Estrada, reconocido a nivel nacional e internacional por su trabajo como diseñador de modas. Finalmente hace un llamado al gobernador del estado, José Rosa Saizpuro Torres, para que su caso sea atendido, pues considera que personas de la calaña de Castañeda Soto no deben estar trabajando desde el gobierno de Durango. Para más información visita nuestras redes sociales.